Qualcomm Snapdragon 730G, carga rápida de 30W, 7,299 pesos mexicanos, 4GB de memoria 4GB de memoria... ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy José Ramos del canal de José HTV Y hoy te traigo el unboxing y primeras impresiones del Motorola G9 Plus Un equipo que pues prácticamente... me atrevo a decir que apareció de la nada Porque no, no... había unos cuantos rumores, sí, y demás Pero ahora sí que apareció de la nada Y vaya que me ha dejado... felizmente sorprendido Creo que tiene muy buen campo el G9 Plus Viene con buenas especificaciones Creo que Motorola sí nos hizo caso en puntos importantes como el procesador Al igual que la velocidad de carga Entonces vamos a ver de qué está hecho este chiquitín Por el momento solo primeras impresiones y unboxing Entonces empecemos con este video Pero sin antes, quiero que me dejes en los comentarios Qué equipos Motorola has tenido Y si estás pensando en considerar tener como este chiquitín Tu equipo de uso diario O sea, si estás pensando en comprarlo ahorita o eventualmente durante el año Te voy a estar leyendo Y por supuesto, pues, resuelos aquí abajito Y ahora sí, empezamos con el video Uff, y bueno muchachos, ¿qué les parece si sacamos ahora sí el cuchillito Y empezamos con el unboxing Vaya, 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 que estoy extremadamente emocionado Vaya, vaya, Taku, vaya Ok Vamos a sacarlo de la caja Uff Ay, 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 ay Dorado Se ve Se ve precioso Se ve elegante Qué color Ok No se ve un dorado barato No se ve un dorado opaco Se ve un dorado Un dorado fino Moto G9 Plus 64 megapíxeles Cameras System Plus Night Vision Aquí tenemos un desbloqueo dactilar Que funciona con un montón de power Viene con muchos días Aquí dice Days Por lo tanto, promete yo creo que dos días de batería ¿Sí? Y un Qualcomm Snapdragon 730G Va a ser un muy, muy, muy buen gama media alta Y digo media alta por el precio O sea, ya estas especificaciones No las considero de una gama media Antes de seguir viendo que hay en la caja ¿Qué te parece si vemos un poquito más de cerca este teléfono? Vean este diseño El teléfono como tal Es, primeras impresiones, es un teléfono grande ¿Sí? Es un teléfono grande No es muy compacto Que digamos Se siente pesado ¿Sí? Materiales de construcción Uy, por el precio Si me hubiera gustado un poco ya más Más premium ¿Sí? Se sigue sintiendo como una gama media De Motorola Nada de otro mundo Pero la apariencia Es lo que hace que este teléfono Se vea tan elegante Tan bonito Y bueno, pues a lo mejor a algunos de ustedes No les gusta mucho No les convence mucho el color dorado Pero creo que se ve muy elegante en el teléfono Vamos a seguir viendo que hay en la caja ¿Ok? Removemos este cartoncito Y tenemos pues básicamente Instrucciones Lo de siempre ¿Sí? Garantía El pinchito Le dicen algunos Jeje Acá tenemos Uy, cargador Y por acá tenemos De USB Y por acá tenemos El cargador La entrada es Literalmente De tipo C a tipo C Entonces cuando vemos entradas De tipo C a tipo C Estamos hablando de una carga Pues más rápida De lo común Hay algunas marcas Que aún se van por el USB a tipo C Para tener cargas rápidas Y son muy pocas en realidad Las que utilizan tipo C a tipo C Pero usualmente cuando ves De tipo C a tipo C Es que de entrada Va a ser una carga rápida Superior a lo que estamos acostumbrados a ver Y sí Yo sé que otras marcas Te van a estar dando una carga Aún más rápida Que esta Mediante entrada USB a tipo C Pero nada más quería hacer Ese paréntesis Si ves de entrada Tipo C a tipo C No te espantes Usualmente es una muy buena carga De igual manera También contamos obviamente Con esta carcasita Y no te preocupes Aquí en el desbloqueo dactilar También vas a tener acceso directo Para poder estarla poniendo Mira con este orificio Entonces ¿Qué les parece Si prendemos el teléfono Por primera vez? Uy, Motorola Y bueno pues Por acá tenemos ya El Motorola G9 Plus Corriendo Listo para la acción Ok Primero que nada me gusta Este fondo de pantalla Que está aquí Atrasito Desbloqueo dactilar Si No me está dando problemas Tenemos un Hall punch notch Si Aquí Que no está tan grande Me atrevo a decir Que hicieron un buen trabajo Para mantenerlo discreto Ahora Lo que no es discreto Es el tamaño de la pantalla La pantalla está inmensa Obviamente no me pude aguantar Las ganas Y empezar a probar esta pantalla De entrada Una pantalla Bastante grande Motorola lo dijo La pantalla más grande En cualquier equipo De la familia G Buena calidad También Definitivamente Aún Todavía me faltan Diferentes pruebas Que hacer Unboxing Primeras impresiones También el audio Llevo ya unos cuantos videos Reproduciendo por acá Es un audio fuerte Si Hasta sientes Pequeñas vibraciones Como tal Y también Brillo al máximo No puedo quejar Vamos a estar haciendo Diferentes pruebas Obviamente Ahorita nada más Fue rapidísimo Unboxing Y primeras impresiones Lo sencillo De lo que tienes que saber De este equipo Vean Aquí está el G9 Plus Si Aquí está el TCL 10 Pro Como referencia Si En cuestión de De pantalla Acá está el P40 Pro También como referencia Ok Acá está el Mate 30 Pro También como referencia O sea Vean el tamaño De esta pantalla Es literalmente Casi un dedo más Más grande Si En cuestión De lo que estamos Acostumbrados a ver En otros Flagships En otros teléfonos Ya Tal vez de Bueno Sin importar el precio En otros teléfonos Más comunes En cuanto a dimensiones De pantalla Vamos a ver Poco a poco Lo voy a estar probando Verdad Pero a ver Que novedades Puso Motorola Dentro de Su capa de personalización Donde si tengo Muchas expectativas Las tengo muy altas Es en la fotografía En la cámara Entonces Esta si la voy a estar Probando muy muy a fondo Para eso te invito Que vayas a checar Mi Instagram Porque obviamente Voy a estar contestando dudas Y voy a estar haciendo Diferentes pruebas Con este teléfono Para que vayas Y las cheques Por lo tanto Muchachos Pues una vez dicho esto Yo soy José Ramos Del canal José H.TV Y te voy a estar viendo En la siguiente Bye Bye